La fuerza de interacción entre dos cargas está representada mediante la ley de Kowlo. Esta de acá puede determinarte entonces fácilmente cuál sería la interacción entre las dos cargas. Claro que sí. Obviamente estas cargas pueden estar en equilibrio o pueden estar en movimiento, pero nosotros siempre lo vamos a considerar en reposo debido a que el estudio de la electrostática obliga al sentido del reposo. O sea, la distancia siempre tiene que ser constante. Claro, tú puedes suponer de repente otros momentos en los cuales la distancia puede duplicarse, puede triplicarse. Eso puede darse, no hay ningún problema. Pero el detalle es que siempre tiene que mantenerse en reposo estas dos cargas para que se pueda realizar esto de acá. Obviamente Charles de Kowlo fue el primero de realizar estas mediciones. Claro, a partir de un péndulo de torsión pudo determinar experimentalmente y comprobar obviamente que cumplía la relación con respecto a las cargas. Claro que sí. Problema. Dice, una partícula electrizada con carga 1 igual a más 5 microcoblo se encuentra incrustada sobre un bloque de madera, el cual está unido a un resorte. A ver, esta carga está incrustada en el bloque de madera, el cual está junto con un resorte. Bueno, de constante de rigidez igual a 5 N por centímetro, tal y como se muestra. Determine la deformación del resorte. Si el bloque se encuentra en reposo, o sea, nos está pidiendo cuál es la deformación de este resorte. Obviamente se trata de un estiramiento. Q2 es igual a menos 10 microcoblo. ¿Por qué te digo estiramiento? Debido a que la carga que estamos viendo acá es positiva y la carga que estamos observando acá es negativa. O sea, quiere decir que va a haber una fuerza de atracción entre ambas. O sea, esta carga va a obligar a que el bloque vaya hacia allá y a la hora que vaya, este resorte se va a estirar. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es realizar un diagrama del cuerpo libre para el objeto y diremos lo siguiente, ¿no? De acuerdo al objeto, las fuerzas que van a existir sobre dicho cuerpo vendrían a ser las siguientes. Tenemos la fuerza, en este caso, eléctrica, claro, que va dirigida hacia la izquierda. Vamos a dibujarlo así, de esta manera. Claro, esa fuerza eléctrica es debido, lógicamente, a la carga que se encuentra esta, ¿no? Bueno, tenemos también la fuerza elástica, claro que sí, fuerza elástica, vamos a ponerla así. Muy bien. Tenemos también la fuerza de gravedad, claro que sí, dirigida hacia abajo, fuerza de gravedad, a la cual le podemos poner Mg, si tú quieres. Y tenemos la fuerza de gravedad, claro que sí, ahí está. Entonces, esas serían todas las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo, de acuerdo al diagrama del cuerpo libre. ¿Te acuerdas, señor? Ya. O sea, pero una de las fuerzas va a cumplir lo que se llamaría la ley de Hooke. Ahí, o sea, decimos entonces, de acuerdo a la ley de Hooke, Robert Hooke, ¿no? El famoso Robert Hooke, el genio, el descubridor de la célula también, nos dicen que la fuerza elástica es igual a K por X, donde X, lógicamente, es la deformación. ¿Te das cuenta? O sea, a nosotros nos están pidiendo esto de acá, la deformación. Muy bien, entonces, la ley de Hooke me hará y me salvará de esas situaciones. Claro que sí. Muy bien. Inmediatamente también podemos aplicar la ley de Coulomb para poder saber cuánto vale la fuerza eléctrica. Claro, iremos entonces, de acuerdo a la ley de Coulomb, a ver, veamos así, la fuerza eléctrica será igual a la constante multiplicada por el valor absoluto de las cargas, claro, sobre el cuadrado de la distancia que los separa. Muy bien. Así sería entonces cómo se puede aplicar la ley de Coulomb. ¿Qué damos entonces? La fuerza eléctrica será igual a la constante eléctrica que vale, tú ya sabes cuántos, ¿sí o no? Claro que sí. 9 por 10 a la 9. Muy bien. O sea, sería entonces 9 por 10 a la 9. Por el valor de la primera carga, que sería 5 microcoulo. O sea, 5 por 10 a la menos 6. Ah, ya, muy bien. 5 por 10 a la menos 6. Por la segunda carga, que sería 10 por 10 a la menos 6. Como es el valor absoluto, no importa el signo, por si acaso. Claro, sería entonces 10 por 10 a la menos 6. Y esto dividido, lógicamente, dividido, ya sabes, ¿entre cuánto? ¿Entre cuánto, profesor, me dirás? Entre la distancia, que sería 30 por 10 a la menos 2. ¿Está bien? Ahí. Entre la distancia, entonces, es 30 por 10 a la menos 2. Y todo esto, lógicamente, elevado al cuadrado. Muy bien, muy bien, perfecto. Entonces, más o menos, vamos a desarrollar eso, lo que nos están pidiendo. La fuerza eléctrica será igual, entonces, a 9 por 5, 45. Por 10, 450. Por 9 menos 6, 3. Menos 6, menos 3. Claro que sí. Sobre, sobre, tenemos acá 30 elevado al cuadrado, que sería 900 por 10 elevado a la menos 2 por 2. Porque esto afecta a cada uno de ellos, lógicamente. O sea, a la menos 4. Perfecto. Ahora dividimos estos 2, 450 entre 900, sale 0,5. Claro que sí. Por, a ver, a ver, a ver. Este sube positivo, o sea, sería menos 3 más 4, ¿sí o no? Claro que sí. Vamos a poner la siguiente. Menos 3 más 4. O sea, la fuerza eléctrica, entonces, será igual a 0,5 por 10, menos 3 más 4 es 1. Ah, 10 a la 2. Eso quiere decir que la fuerza eléctrica sería 0,5 por 10, 5. Este sería el valor de la fuerza eléctrica, pero a mí no me están pidiendo el valor de la fuerza eléctrica, sino me están pidiendo la deformación del resorte. Ah, ya, muy bien. Entonces, diré yo, la deformación del resorte lo haré a partir de la ley de Hooke. ¿Está bien o no? ¿Qué dice? Pero, profesor, pero si para hallar la deformación en la ley de Hooke necesito la fuerza eléctrica. Por supuesto. Por ello, que tú ya sabes que de acuerdo a la primera condición de equilibrio, ¿no? Ponemos acá, entonces, primera condición, ojo, primera condición de equilibrio. ¿Qué es lo que nos dice la primera condición de equilibrio? A ver. Claro, que la suma de fuerzas que van hacia arriba son iguales a las que van hacia abajo. Así como las que van hacia la derecha e izquierda también tienen el mismo módulo. Ah, ya, o sea, quiere decir entonces que la fuerza elástica sería del mismo módulo que la fuerza eléctrica. Por supuesto. Muy bien, entonces diremos. Fuerza elástica es igual a la fuerza eléctrica. Muy bien. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver. Espera un momento. La fuerza elástica de acuerdo a la ley de Hooke es K por X. O sea, constante rígida por deformación. La constante de rígida, ¿no la dan de dato? Claro que sí. Aquí está, mira. Observa, ¿te das cuenta? Entonces, esta de acá vendría a ser la constante de rígida. O sea, vale 5 newton por centímetro. Y eso multiplicado por la deformación, que es la incógnita. ¿Y eso cuánto vale? La fuerza eléctrica. O sea, sería 5 newton. ¿Te das cuenta, si o no? Muy bien, entonces diremos. La deformación será igual a 5 dividido entre 5. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es? Ya sabes, ¿no? Claro que sí. Es un centímetro. Muy bien. Esa sería entonces la respuestita de mi problema. ¿Te das cuenta? Un problema totalmente sencillo, donde hemos aplicado los conocimientos de la ley de Kowlox y también, obviamente, la ley de Hooke. Muy importante, por si acaso. Porque, obviamente, todos los temas en física se encuentran relacionados. ¿No? Claro, por supuesto. Tanto estática como dinámica, ¿no? Electrostática, electrodinámica, trabajo. O sea, todos tú los vas a encontrar relacionados en un problema. No quiere decir que cada problema sea exclusivo de cada tema. No, no. Siempre van a estar relacionados. Muy bien, entonces la clave sería la C. La clave de mi problemita sería la C del cevichito, por si acaso. Esa sería la respuesta.